Muy buenas noches, damos comienzo a la conferencia de prensa del técnico Huracán, Diego Dabove. Primera pregunta. ¿Qué tal Diego? Buenas noches, estamos en vivo para Hablo Huracán. ¿Qué sensación te llevás de este empate? ¿Crees que el equipo mereció un poco más esta noche? ¿Y qué análisis hacés vos ya promediando la mitad del campeonato y viendo Huracán en los primeros puestos? Bueno, buenas noches para todos. La sensación es un poco la que hablaba recién en el vestuario, que nos podríamos haber llevado los tres puntos. Creo que terminamos redondeando un buen partido contra un rival complejo que trabaja muy bien, que tiene mucho orden táctico y controlamos el partido y nos hicimos dueños del partido en todo momento y creo que tuvimos la chance como para poder ganarlo. Y después el análisis, perdón, estamos contentos obviamente, estamos contentos con los pies sobre la tierra, de pies el camino, de seguir trabajando y evolucionando como equipo, pero estamos muy contentos con lo que va al campeonato y con la forma. Diego, buenas noches Marcelo Valleiras de Gol de Vestuario. Consultarte porque en realidad hicieron un buen partido, tuvieron la posibilidad de poder llevárselo. ¿Te quedás con esta idea de juego que tiene Huracán de un tiempo a esta parte? ¿Y qué esperas de acá para adelante? Porque sos demasiado, te pones mesura con respecto al torneo, no lo hablas con respecto a la punta. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Están capacitados para ganar este torneo? Sí, Marcelo, lo que intentamos desde la fecha 1 es ir evolucionando de a poco como equipo y esa evolución tiene que ver con el juego y a medida que pasa el torneo no se encuentran ahí en esta zona de la tabla, con el juego y con la madurez que vas agarrando como equipo, con la tranquilidad para ir a buscar los partidos. Hoy era un partido complejo desde lo futbolístico, porque sabíamos que Arsenal lo venía haciendo muy bien, y sobre todo acá, y también por lo que sabíamos que nos jugábamos ganando. Entonces, sigue dando muestra de carácter y de crecimiento, que es lo que queremos, un Huracán protagonista, y creo que más allá de que nos queda la sensación de que no podíamos llevar los tres puntos, se vio un equipo que fue a buscar el partido en todo momento. Diego, acá, Tomás Montivelli para Radio Mitre. ¿Queda esa sensación interna de ustedes como cuerpo técnico, de gusto a poco, en el encuentro del día de hoy, y por otro lado, en algún momento dijiste de la sensación de ver la tabla y estar contento y que la gente mire la tabla? ¿Todavía seguís con esa ilusión, con esa perspectiva? Sí, hoy el abrir cualquier portal de internet y ver a Huracán ahí arriba es lo que queremos, y es fundamental y es lo que buscamos, ¿no? Estamos en un club grande y ese es el protagonismo que queremos. Y después, no sé si gusto a poco, porque en general estoy conforme con lo que dieron los jugadores, desde el esfuerzo, el compromiso que tienen cada uno de los partidos, desde lo futbolístico, pero así con la sensación de que no podíamos llevar los tres puntos. Hola Diego, ¿cómo estás? Te saluda Martín Herrera de Radio Ciudad Venado. Mi consulta es, ¿crees que en el primer tiempo se debió mejorar la finalización de jugadas, como hizo en el segundo tiempo Huracán, que jugó un gran partido? ¿Y crees que también fue una de las claves de la paciencia en todo momento del encuentro? Sí, la paciencia es una palabra clave porque la utilizamos en el entretiempo, porque era fundamental para este tipo de partidos no volvernos locos y seguir buscando con tranquilidad y con orden. Y creo que sí, hoy la efectividad es quizá lo que nos faltó, de haber sido más efectivo no hubiéramos llevado los tres puntos. ¿Qué tal, Eduardo Carbone? ¿Cómo te va, Diego? Hola, Eduardo. Para el globo de primera y Huracán y sus protagonistas, discúlpame. Por dentro sentís bronca de tantos goles errados, porque jugar Huracán jugó muy bien. Huracán remontó partidos contra Independiente, por ejemplo, hoy hay una línea de juego. Pero, ¿te sentís mal porque Huracán erra tantos goles en todos los partidos? No, mal no. La bronca es la que en general hay en el vestuario, una bronca futbolística, ¿no? De que se hizo un esfuerzo muy grande, que seguimos dando muestra de que el equipo está bien y se merece estar en la posición en la que está en la tabla. Pero bueno, también son situaciones futbolísticas y convivir con este tipo de resultados. Después es seguir creciendo y evolucionando a medida que pasa el torneo. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel, por amor a la camiseta, preguntarte, ¿sentís que hoy en día Cristaldo es el jugador más clave del equipo? O sea, si lo ves desde tu punto de vista, más influyente en los últimos partidos. Y si sentís que hoy se valora más lo que fue el empate por cómo se dio el principio del partido. Y si valorás más el empate o si perdieron dos puntos en realidad como fue el empate que se terminó el partido. No, el empate lo valoramos futbolísticamente. Porque creo que hicimos un buen partido ante un rival complejo, como dije anteriormente. Después creo que Franco está en un nivel extraordinario y la verdad que me pone muy contento porque se lo merece. Y es uno de los goleadores, de los mejores jugadores del campeonato y tener la posibilidad de tenerlo, la verdad que nos pone muy contentos a todos. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Jerónimo Granero de la agencia TELAM. Dos cortitas para cerrar. Te pregunto por Benítez que volvió a salir, si es nuevamente una lesión o una molestia. ¿Y cómo lo viste al uruguayo Cabrera? Benítez tuvo un golpe en el basto interno, ya en el entretiempo entró con la pierna hinchada. Intentó seguir, pero lo hacía, creíamos que con dificultad y por eso el cambio de Carrizo. Fue un golpe desafortunado, pero nada grave creo. Y a Maikomé, lo vemos bien evolucionando. Jugó en el amistoso con Almagro el otro día. La verdad que más allá de la mala suerte que tuvo, ni bien llegó, se ha recuperado un gran trabajo el cuerpo médico y se recuperó ante lo provisto y de a poquito se va metiendo en la sintonía del equipo y del fútbol argentino. Muchas gracias a todos. Gracias gente, buenas noches. Gracias por finalizar.